A ver papuchos y mamuchas, mis semigrijillos y esclaprijillos de la TAN y del canal. Ya sabrán de que Dalasinho, Pambisinho y Rikieri hasta el día de hoy se siguen peleando. Su trifulca se ha extendido bastante. Que claro, esto ha sido también gracias a la pelea entre Rikieri y Javi Oliveira. Han tenido en total dos debates oficiales, que yo sepa. Uno fue en el canal de Javi y el otro fue en un space que iba a ser un space random. Zell discutiendo con los de por qué Dalas en tendencia, el Riamo, el Rups y quizá alguien más. Porque quería discutir con el gato, con el fugo, que es el mayor fan de Dalas. Y se armó la grande, se lió la gorda. Subieron Rai Token, Javi Oliveira, Rikieri, Zell allí y muchos más. Y bueno, tocaron temas importantes que hasta el día de hoy se siguen tocando. La aparente xenofobia de Rikieri que le dicen, los contratos de confidencialidad, la orden de alejamiento. ¿Sí? Orden de alejamiento que mucha gente le cree a Rikieri, sobre todo a sus seguidores. Pero también hay mucha gente que no le cree a Rikieri. Como por ejemplo, Dalas, Javi, pambicitos y también gente neutral. Lo mismo pasaría con Dalas, ¿no? Cuando él dijo de que iba a ir para Andorra, ya, a ver, más contexto. Rikieri le iba a poner una orden de alejamiento a Dalas porque este le había tirado una sarta de amenazas en Discord. Entonces dijo que le puso una orden de alejamiento. Mucha gente no le estuvo creyendo y dijo que tenía que recoger esa orden de alejamiento en Andorra. Pero Dalas no está en Andorra. Se dice que está en Dubái. Pero está de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Dalas dijo que iba a ir para allá. Si no, no se activaba. Algo rarete, por supuesto. Entonces Dalas subió una foto en la que no se le ve para nada. En absoluto, no hubo video, no hubo una historia y nada. Entonces, Delos dijo esto. Que ya lo hemos escuchado, pero lo vamos a escuchar otra vez. Vamos, si os parece, a revisar un poco ahora lo que tenemos. Vamos a dejar al pobre Dalas llorar en la esquinita. Que, por cierto, decía Dalas que había ido a Andorra, ¿no? La verdad, no tiene ninguna foto en Andorra. Se ha sacado una foto de Google Maps. Y ha venido técnicamente a buscar la orden de alejamiento que tenía. Un día en el que está todo cerrado. A partir de una hora en la que ya está todo cerrado. No sé, debe ser la persona que peor se lo gestiona. Mira que técnicamente habría venido del Airbnb en el que se encontrara oculto en ese momento. Detuvo esas vacaciones para venir a chequear si había algo por aquí. Viene cuando está cerrado. Ya podría haber hecho una búsqueda antes en Google. Y validar si estaba abierto o no donde tenía que ir. Bueno, yo creo que no ha venido ni mucho menos. De hecho, ¿sabéis qué? Se me ha pasado por la cabeza porque le pasé a un amigo mío, a Oli. Oli Gamers, que es experto en GeoGuessr. Le pasé que me geolocalizara la dirección donde se había llevado a cabo esa foto, ¿no? O donde presuntamente se había llevado a cabo esa foto. Y me la encontró. No la tengo, o sea, tampoco. Es que ahora es muy pequeño. ¿Sabes? No la tengo tampoco muy, muy, muy lejos. Estoy por, como luego tengo que pillar el coche, estoy por desviarme un rato. Ir ahí y ver si a día de hoy las flores que se ven en la foto están como en la actualidad. Sería épico que no, ¿eh? Sería épico que no, ¿eh? Se me ha pasado antes la idea por la cabeza. A ver si encuentro un hueco. Porque la verdad no tengo, no. Voy muy, muy atareado este mes. Pues se vienen cosas muy, muy, muy top. Estamos en todo. Pero bueno, a ver si tengo un ratito y me puedo pasar ahí a chequear si las flores son como las de la foto. Porque esto es algo que nadie ha ido a revisar. Porque como se vea que no, significa que ni siquiera ha hecho el esfuerzo de que haya alguien físicamente que le haga la foto. Sería épico, sería épico, ¿vale? Dice, pero si ya las es muy inteligente. No puede existir una orden de alejamiento si vas cuando está cerrado. Bien visto, bien visto. Está épico, está épico. Dice, dice Shusep Tumasi Boys, enseña la foto que voy. No os preocupéis, ya lo chequearé yo. Ya lo chequearé. A ver si tengo un huequito. A ver si tengo un huequito y lo puedo chequear. Si no voy hoy, iré mañana. Tiene tiempo Dalas por venir a Andorra y cambiar las flores. Te imaginas que ahora Dalas escucha esto y dice, ¡Fuck, mierda! Tengo que ir a comprar unos jazmines y colocarlos donde estaban esos para que queden igual. ¡Ay, ay, 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 ay! Sería épico, sería épico. O sea, me parecería sublime. Bueno, a ver si luego me paso por ahí. Pues ya. Ya, podía haber sido que Delos fuese con Egon Pasa, porque Egon Pasa se dio un paseíto por Andorra hasta se tomaron foto. Ya va tomándose foto con él. Con CryptoBruf, faltaría con Láser, ¿no? Ya, hay actualización de esto. Javi Oliveira nos dice aquí, Delos, perro de Willy Reds, ha ido a comprobar si la foto que subió Dalas de Andorra era actual. Después de haber estado insinuando el otro día que sería de Google o Antigua, confirma que es actual. Eso sí, repite que Dalas esperó a que las comisarías cerrasen para entrar al país. Ethereum es a Bitcoin lo que Oliveira Dalas, ¿no? Es el perrito de Bitcoin, ¿no? Ethereum. Ah, sí, lo de las flores. Las flores de la foto de Dalas lo chequeé, lo chequeé. Hubo un seguidor del, os lo digo, hubo un seguidor del canal que vivía al lado de donde sacó presuntamente la foto Dalas. Foto en la que no sale, así que se la puede haber sacado cualquier persona. Y corroboro, ¿vale? Corroboro por lo que ese seguidor me mostró que esa foto es actual, ¿vale? Es decir, técnicamente o le habría pedido a alguien que le saque una foto y se la mande o él habría venido cuando todas las comisarías están cerradas a sacar una foto, ¿vale? Porque vino ya cuando estaba todo cerrado. De igual modo, se vienen cositas. Yo solo voy a decir que se vienen cositas, ¿vale? Esta semana. Esta semana yo creo que vais a tener noticias. Ya lo comentaremos en el canal cuando sea público, por el momento no es público. Pero se vienen cositas. Vamos a ver qué cositas se vienen, ¿no? Vamos a ver. A lo mejor, a lo mejor se vienen cositas, ¿no? Vaya risa, vaya risa lo que se viene. Épico, ¿eh? Yo creo que se vienen cositas. Vamos a dejarlo así, que luego me riñen por hablar de más. A ver, gente. Algo que pudo haberse hecho en su momento. Ni bien Dalas subió la foto diciendo que estaba en Andorra, yo creo que Ricky A debió haberle pedido una historia o un video. Porque tampoco, porque ya lo he dicho en otros videos, puede que la foto, si sea en Andorra, terminó siendo en Andorra, puede que la foto sea actual, termina siendo actual, pero no sale Dalas. O sea, tú no me vas a a mí meter la moto con que, ah, sí ha estado en Andorra porque él ha subido la foto, que sí está en Andorra y que es actual. Pero, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? En 2024 es muy sencillo que alguien te pase una foto viviendo allá y que tú la hagas pasar como tuya. ¿Qué le costaba estirar su patita? ¿Qué le costaba mostrar su manita? ¿Qué le costaba hacerse un selfie? Como él acostumbra tomarse fotos, bueno, como todos, ¿no? Qué raro que en esta ocasión uno lo haya hecho. Y eso que yo les he dicho, a mí no me basta en sí fotos, videos, una historia, el periódico, algo. Y con eso, pum, cerrada de orto, cerrada de boca. ¿Qué fue lo que dijo Ricky Eddy? No, que las comisarías estaban cerradas. O no se le habrá pasado por la cabeza, no sé qué chucha. Pero yo lo hubiese hecho inmediatamente. Yo siendo Ricky Eddy. Pero bueno. ¿Ahora cómo se va a poder probar? No te sale llamarlo así, bro. Sí, igual tiene más clase ser de Willy Reds que de Dallas. Exacto, es mil veces mejor ser perro de una leyenda que de un low cow en potencia. Deluxe es un mago capaz de modificar la realidad a su voluntad. Un día la foto es real, al siguiente no, pero se hizo con la comisaría cerrada. Tremendo charlatán, jajaja. Uf, Deluxe, el perro de Willy Reds. Así empiezan todos los tuits de Nauterflay. Se va a empezar a poner dura la cosa. Ya, pero no te distraigas churra, sigue con esa mini. Todos saben que a los 14 policías tienen que comer y no hay ley. Por eso yo robo bancos a esa hora. Este Dill Dots es más tonto, madre mía. Lo que se le viene este mes. Tengo las pruebas. Tengo todas las pruebas, compañero. La comisaría cierra. O las comisarías cierran. Ese Deluxe no para de querer dotsear a Dallas. Deberían dormirlo o que le cierren la boca mejor. De verdad se atreve a decir esa locura. Madre mía. La pambi radical. Lo tiene todo, compañero. Jaja, perro de Willy, que no todos son tú. Las cositas en cuestión. ¿Pediste la autorización de Dallas para publicar esto? Pero es el mente galaxia. Curioso que llames a otro perro de X. ¿Te has visto a un espejo perrito de Dallas? Que no se note lo picado. Solo en el tercer mundo tenemos comisarías abiertas las 24 horas. A las 14 la purga en Andorra. Obviamente normal que esté todo el día en su casa el Dill Dots. Si afuera es un caos. Que llames tu perro a alguien cuando eres tú el perrito faldero de Dallas es de coña. Javi, mira. Puta madre. Ya no sabe qué decir. Vamos con citados. Tan bonito que se hablaban hace seis meses y se viene la guerra. Javi no había estado respondiendo fuertemente. Así que ya va a empezar a salir la basura de morta Delots. ¿Pero qué cambió? No identifico qué nueva basura dejó caer Delots sobre Javi. Javi, perro de Dallas, anuncia que Delots ha ido a comprobar si la foto que subió Dallas de Andorra era actual. Bueno, a ver, ¿qué más he encontrado yo? Cositas. Cositas chiquitas, no más menciones. Literal parece eso. Parece que se está, que quiera ser un... Espera, 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 espera. Ah, si está en 1.25... Literal, como si quiera ser un cook, un cripto cook, ¿no? Son, la mayoría de fomeros estos son cripto cooks, que le llamaría el Dallas, ¿no? Son cripto cooks porque les gusta que les estén reventando en la cara, tío, que se les estén utilizando. O sea, son seres totalmente que solo sirven para Exit Liquidity. O sea, punto. Dejate confiar, tío. Dejate confiar en las criptomonedas. Porque al final todas son puro humo, Bitcoin incluido, ¿sabes? Entonces vamos a entender qué es lo que tenemos aquí. El mercado al final lo que te ofrece es la posibilidad de especular. A ver, un momentito. Y cerramos con esto ya. Lo que no era, estarían rozando ya la locura. Yo no creo que se marquen un Dallas, así que vamos a asumir que una moneda tampoco es. Un curso han dicho que no, aunque es lo que yo pensaba. Una comunidad privada creo que han dicho que tampoco. Es que no sé qué pueden lanzar. Un exchange, decís, un exchange. Pero es que lanzar un exchange es meterse en un jardín de once varas. Es muy difícil lanzar un exchange. O sea, muy, 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 muy difícil. Además os digo una cosa. A mí se me han dado muchas veces la oportunidad de lanzar un exchange y nunca he querido. Pero ¿sabéis por qué nunca he querido? Porque gano mucho más dinero si el exchange no es mío. Y tengo muchos menos dolores de cabeza. Al final tú te llevas un porcentaje sobre las comisiones y ya está. Y te olvidas. O sea, no tiene sentido. Un exchange es que es un negocio que os digo. No tiene sentido. Si eres creador de contenido y mueves volumen, te interesa mucho más ser el que está afiliado que no el que busca afiliadores. ¿Me explico? No lo veo, no lo veo. Un campamento cripto. Un campamento cripto, tío. Bueno, ya están hablando de otro caso, pero no hayan escuchado a Delos sobre el tema de los exchanges, ¿no? Bueno, más o menos hablaron eso de que él no sería un exchange. Creo que ahí se correlaciona cuando dijo que no era un scammer senegalés. Bueno, a las finales no se va a saber si es que Dalas estuvo allí o no. ¿Cómo que no, Dalancito? Si no lo han podido desmentir. Bueno, si para ti es suficiente esa foto que ha puesto Dalas sea actual y del lugar, pues ya no puedo decir nada más. Cada quien con su punto de vista, cada quien con su percepción. Lo cual no quita que hayan sido, vamos a ponerle, descuidados al momento de preguntar o de indagar tanto Ricky Edit como Delos. Bueno, Delos estará en sus cosas, ¿no? Ricky Edit tuvo que haber visto eso. Porque total, él es el de la orden de alejamiento, no Delos. Lo dejamos acá, ¿eh?